...Román, agraviada, Miguelina del Carmen Llaverías Román. Bien, normalmente el Ministerio Público es agraviada. El Ministerio Román está apoderado de la solicitud de modificación del régimen de ejecución de la pena realizada por los licenciados José de los Santos Hiciano y Marino Brito Pimentel. En nombre del interno, Adriano Rafael Román Román. Incidente de la ejecución de la pena, competencia de este tribunal en el ámbito jurisdiccional en virtud de lo que dispone el artículo 443 del Código Procesal Penal, el capítulo 7, el numeral 6 de la resolución 296-05 que establece el reglamento de la ejecución de la pena. Básicamente las razones en las cuales el procesado fundamenta la solicitud están establecidas en el artículo 342 del Código Procesal Penal que tiene que ver con la edad del procesado, haber sobrepasado el límite de los 70 años de edad y también fundamenta la solicitud bajo el alegato de que está padeciendo de dolencias cardíacas la poca posibilidad de recibir las atenciones en el centro penitenciario en virtud de los controles normales de la institución evalúa la enfermedad cardíaca y coronaria como una enfermedad terminal. En la audiencia en la que fueron conocidos los méritos de la solicitud fueron escuchadas todas las partes, especialmente las conclusiones de la víctima del proceso y del Ministerio Público. Se han depositado en apoyo a la presente solicitud el acta de nacimiento del procesado mediante la cual se establece que nació el 19 de junio del año 1938 al día de hoy cuenta con 74 años de edad. Su certificado de bautismo mediante la cual se evidencia que fue bautizado el día 11 de septiembre del año 1938 el certificado médico del INACIF mediante el cual el doctor tratante, el doctor Norberto Madera recomienda evaluación por cardiología y dermatología. Al igual que en las anteriores solicitudes ha sido punto de discusión en el desarrollo de la audiencia lo relativo a si en una solicitud como la actual de una modificación del régimen de ejecución de la pena se discute de si el juez tiene la obligación por mandato de la ley de acoger la solicitud o si es algo facultativo para el tribunal. Esto fue discutido tanto en la solicitud del año 2006 igualmente en la solicitud del año 2009 y el tribunal ya ha sentado su jurisprudencia en el sentido de que el legislador manifiesta que se puede modificar el régimen de ejecución de la pena siempre y cuando surjan algunos de los parámetros establecidos en el artículo 342 por lo cual se evidencia y se establece por el tribunal que es algo que está dentro de la facultad del tribunal es decir algo facultativo que puede ser o que no puede ser. Y básicamente las razones en las cuales el tribunal se ha basado para concluir en ese sentido es debido a que el legislador dominicano ha sido sabio al momento de votar la ley muy especialmente el artículo, vamos a dar lectura al artículo si me permite aquí por favor los micrófonos el artículo 234 del código procesal penal al referirse a lo que tiene que ver con la imposición de una medida de coerción que establece que no puede ordenarse la prisión preventiva de una persona mayor de 70 años si se estima que en caso de condena no le es imponible una pena mayor de 5 años de privación de libertad tampoco procede ordenarla en perjuicio de mujeres embarazadas, de madres durante la lactancia o de personas afectadas por una enfermedad grave determinada. Bien, nos fijamos ahí que hay un límite en cuanto a la posibilidad de la pena imponer para una persona mayor de 70 años que sea sometida a la justicia y el término de la ley es 5 años de manera que la interpretación es de que cuando la pena imponer puede ser mayor de 5 años de prisión el tribunal tanto en la medida cautelar de coerción como en la fijación de la pena o al momento de evaluar la posibilidad de modificar el régimen de ejecución debe observar esto para la decisión que va a tomar en el sentido de que es facultativo para el tribunal decidir si procede o no la solicitud planteada. Los parámetros establecidos en el artículo 342 del Código Procesal Penal para que sea posible el otorgamiento o el cambio de régimen en el cumplimiento de la pena son sobrepasar los 70 años de edad, padecer una enfermedad terminal en el caso de las mujeres encontrarse en un estado de embarazo o lactancia o cuando el procesado o procesada tiene adicción a drogas o alcohol el artículo 342 dispone que en casos de esa naturaleza el tribunal puede decidir que el cumplimiento de la pena se verifique parcial o totalmente en el domicilio del imputado en un centro de salud mental, geriátrico, clínico o de desintoxicación el artículo 443 en su parte final dispone que el régimen previsto en la sentencia se puede modificar si sobreviniere uno de los casos indicados en el artículo 342 y envolviendo la discusión inicial en el sentido de si se puede modificar o si es algo que se le impone al juez cuando el artículo 443 dispone que se puede modificar si sobreviniere uno de los casos indicados en el artículo 342 el legislador dominicano ha otorgado facultad a juez de la ejecución de la pena para que pueda modificar el régimen de ejecución previsto pero este no es un asunto obligatorio que se le impone al juez sin derecho a valorar las condiciones particulares del condenado porque afirmar lo contrario es admitir que a las personas mayores de 70 años de edad se les ha otorgado un salvoconducto para cometer delitos sin importar su gravedad porque estos no podrán ser recluidos en centros de corrección y cárceles esa es una afirmación incorrecta pues el principio es que el Estado tiene que garantizar una convivencia pacífica entre los seres humanos garantizar la seguridad ciudadana y mantener la armonía en la sociedad luego, si se da derecho a que un ciudadano solo por alcanzar la edad de 70 años de edad sin valorar su peligrosidad y la necesidad de protección social sus avances en el proceso de tratamiento cometa un acto delictivo porque no podrá ser reducido a prisión indudablemente que estamos en presencia de una afectación a la sociedad y de actos de legitimación de la impunidad en la persecución de los hechos delictivos ocasionados por estos ciudadanos la afirmación de la defensa en el sentido de que es obligatorio para el juez ordenar la modificación del régimen de ejecución de la pena cuando el condenado o condenada sobrepasa la edad de 70 años debe ser analizada desde el punto de vista de algunos principios fundamentales de derecho entre estos el principio de igualdad mediante el cual la constitución de la República Dominicana establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y deben ser tratados como tal igualmente el principio de no impunidad en la persecución de los crímenes y delitos vista la responsabilidad del Estado de asegurar la convivencia pacífica y armónica de los ciudadanos a partir de estos principios debemos entender que un ciudadano que cometa un delito por el cual sea sancionado por el solo hecho de cumplir los 70 años de edad no debe ser tratado diferente a los demás porque en principio todos somos iguales ante la ley pero lo que puede hacer diferente a un condenado septogenario en relación con otro condenado de menos edad son sus condiciones particulares tales como su nivel de peligrosidad su grado de rehabilitación algunas formas de manifestar su arrepentimiento por los hechos ocasionados el grado de humildad y avances logrados en el tratamiento penitenciario que se le aplica entre otras que son estas las condiciones personales del condenado las que deben ser valoradas al momento de estudiar la solicitud de modificación del régimen de ejecución de la pena porque de acuerdo a los principios mencionados este no es un asunto obligatorio sino analizable desde el punto de vista de lo planteado y su relación con los fines de la pena por tales razones concluimos afirmando que la presente solicitud se enmarca dentro de lo que es facultativo es decir, que es una facultad del juez acoger o no la solicitud atendiendo a las condiciones particulares del condenado estudiadas y analizadas desde el punto de vista de su vivencia en el centro de corrección sus avances en la rehabilitación su conducta posterior a la condenación entre otras importantes circunstancias analizamos aquí entonces cuál es la el modus vivendi la forma de actuar del interno en el centro penitenciario y cuáles han sido sus niveles de integración es que hemos visto en el procesado una negativa permanente a integrarse a las labores de tratamiento del centro penitenciario que estas condiciones particulares del procesado nos obligan a considerar la realidad que puede justificar o no un cumplimiento especial por razones humanitarias en este caso por la alegación de haber sobrepasado la edad de 70 años pero también que este régimen de cumpleaños Adriano Rafael Román este tribunal ha entendido que la aplicación de una condición especial de cumplimiento de la pena atendiendo únicamente a la razón humanitaria alegada de que pasa los 70 años de edad no es suficiente para acogerla debido a la existencia de numerosas razones que justifican la continuación de la prevención general y especial pues están vigentes hoy día debido a la gravedad de los hechos en los cuales se vio envuelto a su proceder violento su actuación irreflexiva y soberbia después de la condenación su negativa a integrarse al tratamiento penitenciario propuesto por el centro de corrección donde se encuentra interno y por permanecer latentes en el centro de la sociedad el sufrimiento causado por los hechos de violencia acaecidos todo lo cual nos indica que el interno Adriano Rafael Román necesita continuar interno en el centro penitenciario a los fines de que decida iniciar su tratamiento muy especialmente en el área de modificación conductual para reducir en él esas actuaciones irreflexivas y violentas otra razón alegada por el solicitante por intermedio de sus abogados es la presencia de problemas cardíacos y coronarios lo cual ha sido calificado por su abogado de que constituye una enfermedad terminal en razón de que no se cura y porque además el interno tiene dificultad en el centro penitenciario para acceder a los servicios de salud como sus traslados al médico y la provisión a tiempo de los medicamentos que requiere su tratamiento bien pues nosotros para esta ocasión tuvimos a la vista el certificado médico que pidió el doctor Norberto Madera del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACI mediante el cual recomienda que el interno sea evaluado por cardiología en este caso nosotros queremos referirnos al término de enfermedad terminal en razón de que ha sido alegado por el abogado del solicitante que la afectación cardíaca que tiene su representado en estos momentos constituye o tiene las características de enfermedad terminal en la forma que lo exige el artículo 342 ¿Explicarían la aplicación de una condición especial o cambio de régimen de ejecución de la pena? El legislador dominicano no ha definido en el código procesal penal el concepto de enfermedad terminal sin embargo este concepto el concepto de enfermedad terminal ha de considerarse en el sentido de que es una afectación de la salud que no es ni revertir el curso de la enfermedad es cuando el tratamiento se hace básicamente paliativo y se concentra en la reducción del dolor donde la enfermedad terminal se encuentra entre enfermedad incurable avanzada siendo la enfermedad incurable avanzada una enfermedad de curso progresivo gradual con diversos grados de afectación de la autonomía y de la calidad de vida con respuesta variable al tratamiento específico que evolucionará hacia la muerte a mediano o corto plazo bien el procesado al igual que todos los seres humanos tiene la amenaza de un posible infarto fulminante al corazón es una condición que le acontece a todos los internos del centro de corrección a todos los ciudadanos que en este momento estamos disfrutando de la vida y la aplicación de una condición especial para la persona que le hagan la enfermedad y la necesidad con diversidad y las autoridades prácticas y jurídicas que justifican la formación del reino pertenecer origen por la necesidad de prevención general y especial que existen en su caso por lo cual procede a declarar manifestamente y procede a la solicitud y rechazarla por las razones expuestas hemos valorado algunas consideraciones de lo que fue tratado en el día de la audiencia no se trata de una lucha de buenos contra malos o de malos contra malos se trata de realidades que tienen que ver con la integración con el cambio de conducta con la colaboración con el arrepentimiento con la integración al tratamiento penitenciario el interno Adriano Rafael Román en los seis años que lleva de reclusión no ha dado muestra de tener interés en modificar su conducta porque no se ha integrado a ninguno de los programas de tratamiento que ofrece el centro de corrección y rehabilitación masculino de Raffei para hacer posible el cambio en el régimen de ejecución de la pena el interno tiene que dar muestra de tener interés de mostrar a la sociedad su arrepentimiento e integrarse a los programas de tratamiento por esas razones el tribunal entiende que al no darse ninguna de esas situaciones en los años que el procesado lleva cumpliendo la condena no procede modificar el régimen de ejecución de la pena porque no ha logrado ningún avance en su conducta que el tribunal o la sociedad pueda evaluarlo de manera diferente por estas razones y vistos el artículo 5 84 234 496 342 243 del propio impuesto a penal y la resolución 296 que crea el reglamento de ejecución de la pena el tribunal al declarar buena y válida en la forma la presente solicitud la rechaza en cuanto al fondo por las razones expuestas precedentemente eso no ha cambiado el Adriano que nació el que se ha desarrollado es el mismo Adriano que hemos visto en el caso de su hermano en el caso de Miguelina y en el caso nuestro su conducta irracional irreflexiva violenta y de un criminal nato es el mismo que estamos viendo en el día de hoy 2012 eso no ha cambiado y creo que en ese caso la posición del magistrado ha sido más que coherente y lógica y también en el aspecto de la salud lo ha dicho claro todos estamos expuestos a un infarto todos los que estamos viviendo en el centro de corrección de grafí para hombres ahí están las condiciones dadas que necesita Adriano para que le sea atendida toda situación de afectación eso lo ha ponderado y yo creo que ha sido bastante coherente como dije y bastante lógico y justo sobre todo en el caso del juez de ejecución de la pena los principios fundamentales de la ejecución de la pena es el humanismo es el principio de legalidad la ley establece claramente que cuando una persona cumple 70 años o más sin importar lo que haya hecho porque el problema es que cuando usted está cumpliendo una pena se sabe que usted es culpable de un hecho sin embargo el legislador no quiere que las cárceles se conviertan en asilos de ancianos sino que permite el cambio de régimen de cumplimiento para que un anciano en vez de cumplir una condena dentro del marco de la hostilidad de la cárcel que es un medio altamente hostil lo cumpla en su residencia porque tampoco estábamos pidiendo impunidad como dice el magistrado la impunidad es que a una persona lo dejen sin condena pero la prisión domiciliaria simplemente es un cambio de modo de cumplimiento donde ese modo de cumplimiento está regulado por la ley y en vez de usted estar cumpliendo una sanción penal en la cárcel lo está cumpliendo en su casa entonces cuando se habla de impunidad cuando el magistrado Rubén habla de impunidad está haciendo una interpretación errónea de lo que es el régimen de ejecución de la pena con respecto a la prisión domiciliaria nosotros sabemos las presiones mediáticas que hay en el presente caso sabemos el tratamiento hostil que se le ha dado al señor Román en la cárcel y no nos sorprendemos con la decisión sin embargo seguiremos adelante y en los próximos días estaremos evidentemente presentándole una nueva opción procesal en el ámbito de la ejecución de la pena a favor del señor Román licenciado ¿cuáles son los dos precedentes? lo que determina la presencia de un imputado en un evento en los tribunales son las autoridades del palacio de justicia ellos debieron pedirlo y ellos no lo hicieron José de los Sandricianos gracias 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 gracias